Fue sencillo conquistarte, tan sencillo, amansar tus ojos turbios y desdibujar tu vértigo sin risas Tierno y fresco dulce vaso de rocío, toda tuya siempre mío sin promesas falsas, libres como el aire Tanto como mercurio derramado Tanto como salvaje aroma de limón Sensación de caminar con pies desnudos sobre la nieve primera El invierno sin tener por qué marcarnos metas Tú me quieres, yo te amo sin descanso ¿Para qué necesitamos? Bendiciones de papel con las que atarnos Tanto que duele solo de pensarlo Tanto que no podría respirar sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!